Pero, esto, Dios Tenéis que perdonar Hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo para Youtube Y menos de Conan Exiles Estoy liado con otras cosas Hemos empezado a trabajar Y bueno, no puedo dedicarle tanto tiempo Me habéis mandado muchos mensajes Preguntándome cositas de las religiones de Conan Exiles Sobre todo, de Jebalsaj y de Seth Vamos a intentar resolver todas estas dudas Para que podáis jugar tranquilamente Porque ya está bien El Xavi no contesta ni pa' Dios Pero no os preocupéis Hoy contestamos esas preguntas Así que vamos a ello Desde el capítulo 2 Cuando pusieron los golem en Conan Exiles El señor que estaba aquí en la aguja de Meccamoses Y nos enseñaba la religión de Seth Ha desaparecido Y me habéis preguntado ¿Dónde se puede aprender ahora esta religión en el mapa del exilio? Pues muy sencillo Tenéis que ir a Sepermeru Y concretamente a esta ubicación A la dependencia del templo Una vez que hayáis llegado a la dependencia del templo Que se encuentra aquí en Sepermeru Detrás del templo de Seth que tienen construido Vais a ver que hay un cofre Y en este cofre Si lo abrís Vais a ver que tenéis el ojo de Seth Si lo cogéis Y lo consumís Vais a aprender los conocimientos de esta religión Mi nombre deja Porque ya tengo estos conocimientos También había muchas dudas Con la religión de Jebalsah Puede ser que hay gente que tiene dificultades Para conseguir la sangre sagrada La sangre sagrada es uno De los ingredientes que os pide Para poder hacer las manifestaciones de Fervor Lo primero Tenéis que haceros el desangrador Con él Tendréis que derrotar NPCs Y extraerles la sangre Vamos a derrotar a algunos Para que veáis como es Cuando matéis A un NPC Tendréis que sacar vuestro desangrador Parnearlo Y os va a dar sangre sagrada La forma más sencilla Para obtener manifestaciones de Fervor Es con una unidad de sangre sagrada Y un frasco de vidrio Lleno de agua El frasco de vidrio Lo podéis realizar En la mesa de fundición Para ello Que vais a necesitar Lo primero un molde Molde con 15 de hierro Vamos a hacerlo Creamos un molde Y como veis También nos va a hacer falta Tres vidrios Los vidrios se hacen con cristal Si no sabéis Donde hay cristal Os lo digo yo ahora mismo Veis Hay muchos sitios Donde conseguir vidrio Pero mi preferido Sin duda Es este La gruta de Hanuman Entráis Os aconsejo Que llevéis una torcha O un palo de luz Porque dentro No se ve nada A mi no me hacen nada Porque ahora estoy En modo Dios Pero si avanzáis Vais a ver Que aquí tenéis Un montón de cristal Vuestro pico O vuestro barretón Podéis parmear Todo el cristal Que queráis Porque ya os digo Que esto aquí Hay muchísimo Muy bien Ya tenemos el cristal Que necesitábamos Vamos a ir Otra vez A nuestra base Para hacer el vidrio Muy sencillo Vamos a nuestro horno Le vamos a insertar Los cristales Que hemos recogido Y vamos a funcionar El que nos va a producir Por los cristales necesarios Una vez que tenemos Los vidrios Los metemos En la mesa de fundición Como veis Ya tenemos hecho el molde Y nos ponemos a hacer Los flascos del vidrio En este caso Me van a dejar el 44 Pues vamos a hacerlos Ahora para llenarlos De agua Tenéis dos opciones Una Y rellenándolos Un pozo como este Para ello tendréis Que coger Un flasco Ponerlo en la mano Acercaros al pozo Y hacer la acción Para que os lo llene de agua Pero hay otra manera Mucho más sencilla Con una mesa de alquimista Y un alquimista normalito Da igual que sea Tier 1 Tier 2 Tier 3 O Tier 4 Os va a permitir Llenar Todos los frascos De golpes Sin necesidad De estar gastando agua Del pozo Normalmente Los pozos pequeños Con 10 frascos Se agotan agua Y hay que esperar Un ratito A que se vuelva a llenar Para poder seguir Llenando frascos Con este método No tenéis que esperar Le ponéis aquí Todos los frascos vacíos Y el alquimista Y el alquimista os los va a llenar Vamos a meterle 20 Por ejemplo Y le vamos a decir Que nos los llene de agua Y aquí No bastáis agua Con lo cual el pozo No se os va a secar Y os va a llenar Los frascos que necesitamos Para el siguiente paso Cuando ya tenemos Los frascos llenos de agua Y la sangre Que hemos recogido Simplemente Vamos a decirle Que nos haga Poción de ojo nocturno ¿Por qué? Podemos hacer la poción Del cazador Pero si os fijáis Nos pide Dos unidades De sangre sagrada Es una tontería A no ser que queráis la poción Vamos a escoger Para conseguir más rápido Las manifestaciones de fervor La poción de ojo nocturno Como podéis ver Con cada poción Que realizamos Nos va dejando Una manifestación de fervor Por lo tanto Para mejorar el altar Esta es la forma Más rápida y eficaz Tanto para mejorarlo A refugio de Yevalsach Como para mejorarlo A arboleda de Yevalsach Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero haberos resuelto Todas las dudas Que teníais Con respecto a estas dos Religiones De todas maneras Si tenéis más dudas Ya sabéis Aquí abajo en comentarios Me podéis dejar vuestras dudas Y yo Cuando pueda Cuando me apetezca Y no más rápido posible Os contestaré Si es necesario Con un vídeo Para explicaroslo todo Os recuerdo Que podéis seguirme En mis redes Y en mi Discord Donde estamos disponibles Para ayudaros Tanto yo Como todos los compañeros Que hay jugando A poner en Exiles No os olvidéis De dejar un buen me gusta A este vídeo Y suscribiros Si no estáis suscritos todavía Y como no Dar las gracias A los últimos suscriptores Por estar ahí Sin más Nos vemos en el próximo vídeo Cuento con tu hacha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!